Hoy vamos a preparar un rico y delicioso guacamole. Necesitamos aguacate, jitomate, cebolla, chiles, sal y limón. ¿Primero? El aguacate. Después, la cebolla. Luego, el jitomate. El chile ya picado. Y el jugo de un limón. También le podemos poner poco cilantro. Finalizamos con un poco de sal. Ahora, revolvemos todo. Mmm. Y... Vamos a probar qué tal quedó nuestro guacamole. Mmm. 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 Qué rico. Música 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 Música